¡Muy buenas a todos chavales! Bienvenidos al canal, bienvenidos a una noticia importante que os quiero comunicar en el canal, ¿vale? Para toda la gente, para todos los suscriptores que me seguís, ¿vale? A partir de ahora, todo lo que son series, a no ser que sean las importantes que yo crea para ponerlo en el canal principal, las tendremos en otro canal. Ya sabéis que yo tengo tres canales más, uno Destiny Fan, que es de Destiny, que esto lo tengo un poco en stand-by, porque como ya sabéis que no me mola mucho Destiny, bueno sí me mola, ¿no? Pero ya veremos qué hacemos con ese canal. Tenemos aparte dos más, que es uno de juegos de lore RPG y otro de juegos de terror, ¿vale? Voy a dejar abajo en la descripción, en la primera línea, los dos canales. Os lo digo porque esta noche vamos a hacer directo en el otro canal, ya que tengo juegos por probar y tal, y no quiero masificar, digamos, el canal principal, ¿vale? Entonces, para la gente que os gusta, yo sé que sois muchos, que ya me lo habéis dicho varias veces, el toniante es molado cuando subió las series y tal, ¿no? Vamos a centrarnos, por supuesto, al canal principal va a estar como siempre, no vamos a dejar de subir directo, evidentemente, pero sí que algún directo que otraremos en los otros canales y sobre todo, pues, gameplays también grabados de serie, ¿vale? Esta noche vamos a empezar a inaugurar después, ya el canal, hay vídeos ya, lo pasa que lo tengo de stand-by, ¿no? No lo tengo operativo, lo tenía un poquito ahí. Entonces, a partir de de ahora, voy a intentar subir, pues eso, las series que aún mola así, tanto, evidentemente, en el canal de terror subiremos juegos de terror, para que me veáis sufrir ahí como ningún mañana, y en el juego de rol y RPG, pues, subiremos juegos de rol, pruebas, demos, series, también, ¿vale? Esta noche vamos a probar Fallout 4, ya que está cerquita el Fallout 76, creo que se llama, y me lo he pillado y quería probarlo, o sea que esta noche vamos a estar en el canal este, juegos de rol RPG, juegos de rol RPG, os lo voy a dejar en la descripción el primero, ¿vale? Y nada, os pido simplemente que si os mola esa tipa de series, ese tipo de series que ya sabéis que yo sé que os gusta mucho, que me lo habéis dicho muchas veces, nada, en la descripción esta noche sobre las 12 o así, estaremos en directo allí, con Fallout 4, probándolo, no lo he jugado nunca, y nada, os pido que os suscribáis al canal si queréis seguir series, y poca cosa más, estaremos en, igual, estaremos en YouTube, estaremos en Twitch, en Mixer también, igualmente, con la misma cuenta de Twitch, de Tony's Up Online, la cuenta de Mixer igual, lo único que cambia es el canal de YouTube, o sea que eso va a ser lo importante creo del canal, el cambio, o sea, ya os digo, no es que no vaya a subir ninguna serie en canal principal, evidentemente ahora dentro de poco sale Spiderman, igual lo que hago es cuando salga un juego así principal, tocho, de primera línea, lo que nos gusta a todos, igual subo el primer capítulo al canal principal, para que todos lo sepáis, quién me pilla el juego y tal, y luego los siguientes capítulos ya los pasaríamos al canal que corresponda, si de miedo o de miedo, y si no pues al de juegos de terror, ¿vale? Nada, esta noche os digo, no estaremos aquí en el canal principal, estaremos en juegos de RPG, os animo a que os suscribáis todos ahí en ese canal, a otro también que subimos juegos de terror, al de Destiny Fan si queréis os podéis suscribir, también no pasa nada, pero ya veremos qué hacemos y continuo subiendo contenido, yo igual creo que sí, ya veremos, a ver si me sorprende Destiny, y nada chavales, o sea que nada, os espero ahí en los nuevos canales, y nada, un saludo a todos, un abrazo, nos vemos en el siguiente, adiós. Chau. 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 Chau.